El menchito fue capturado junto a su cuñado Julio Alberto Castillo, informó en conferencia El comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido, estaban armados pero no tenían escolta Y la detención se realizó sin violencia Al menchito se le acusa de delincuencia organizada y secuestro, más lo que se le acumule Se investigarán las causas del incendio en el asilo de adultos mayores Hermoso Atardecer en Mexicali Que cobró 16 vidas, sin descartar que pudiera tratarse de un hecho provocado Dice el alcalde Jaime Rafael Díaz Justifica al secretario de Educación Pública Emilio Chuaifet En su comparecencia ante la Comisión Permanente El anuncio de la suspensión de la evaluación magisterial del pasado 29 de mayo Porque en ese momento dijo, no se tenían las condiciones técnicas para llevarla a cabo Asegura que el comunicado referido no tuvo finalmente consecuencias jurídicas Y se comprometió a continuar el proceso evaluatorio Petróleos Mexicanos informa que el impacto del incendio de la plataforma Acal-H en la sonda de Campeche Será mínimo en el nivel de producción de apenas unos 15 mil barriles en total Afirma La situación estará totalmente subsanada para el viernes Por otro lado, la empresa informa que hoy fue controlada una fuga de aceite en la terminal de Dos Bocas, Tabasco Una avioneta tipo Piper 42 con un tripulante y dos pasajeros aterrizó de emergencia en el aeropuerto hermano Cerdán de Puebla Tras presentar fallas técnicas luego de despegar del aeródromo de Atizapán, Estado de México Los tripulantes resultaron ilesos En el mundo, en Sierra Leona, se reportan dos nuevos contagios de ébola Luego de tres semanas sin ningún caso Lo que había hecho pensar que la epidemia del virus había sido derrotada Luego de que dejó unos 11 mil muertos en África Occidental este virus en poco más de un año Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos se congratula por el fin de la huelga de hambre Del líder opositor venezolano Leopoldo López Y pide que sea revisado por médicos de su confianza Siga con nosotros en ferris.com.mx La casa de la revolución del intelecto y de la información Estamos para servirle